SOISD, Distrito de Servicios Educativos del Sur de Oregon, Programa Preescolar Migrante, Condado de Clamas, del Programa Educación Migrante. Cucu, cucu, cantaba la rana. Leído por Patricia Ortega, Especialista de Preescolar Migrante. Cucu, cucu, cantaba la rana. Cuento basado en un poema tradicional. Versión de Ina Cumpiano. Ilustraciones de Débora Morse. Cucu, cucu, cantaba la rana. Cucu, cucu, debajo del agua. Cucu, cucu, pasó el puerco espín. Cucu, cucu, con un violín. Cucu, cucu, pasó el ratón. Cucu, cucu, con un saxofón. Cucu, 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 pasó el castor. Cucu, cucu, con un tambor. Cucu, 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 pasó la tortuga. Cucu, cucu, con un tuba. Cucu, 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 pasaron dos grillos. Cucu, cucu, con unos platillos. Cucu, 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 pasó el escarabajo. Cucu, cucu, pasó el escarabajo. Cucu, cucu, no nos gusta así. Cucu, 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 ¿qué falta aquí? Cucu, cucu, de aquí en adelante. Cucu, cucu, habrá un cantante. ¡Bravo! ¡Bravo! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El fin. Adiós amiguitos, les mandamos un saludo muy grande. Coco, María y la señora Patty.